Mirar al mar En esas razones que invaden tu forma de mirar Me sabe mal Y es que a veces no discuto por no volver a empezar Tú respondes, yo respiro la luz de aquel cristal Sin saber bien lo que caían las luces del bar Y ya no sé no mirarte de reojo cuando ríes sin razón Yo disfruto cada carcajada perdida en el balcón Mariposas que desprenden tu aroma de ilusión Y ya sé cuál es mi perdición Hacerme feliz como solo hago yo Que si tú la ves, dile que vuelvo a creer Dile que las estrellas ya no caigan lo que habla el amanecer Que si tú la ves, dile que el viento ya raso Dile que su jardín de rosas sigue lleno de ilusión Paparabara, papapara, papapara, paparabara ¿Y ahora qué me está pasando? Y ahora estoy sintiendo el cambio Y ahora bailo sin zapatos Y ahora abrindo cada salto Que si tú la ves, dile que vuelvo a creer Dile que las estrellas ya no caigan lo que habla el amanecer Que si tú la ves, dile que el viento ya raso Dile que su jardín de rosas sigue lleno de ilusión Paparabara, papapara, paparabara Paparabara, papapara, paparabara Paparabara, papapara, paparabara Paparabara, papapara, paparabara